El monto de lo robado El afectado de dicho robo interpuso su denuncia alrededor de las 23 horas de este jueves, donde señaló que el domicilio ubicado en la colonia Albergel se había quedado solo por algunas horas. Al llegar, se percataron de que varios objetos estaban fuera de su lugar, por lo que de inmediato comenzaron a revisar si les faltaban pertenencias, detectando que faltaba un videojuego, relojes y una cámara fotográfica. Para Vianoticias, Mari González. ¡Gracias!